Los B Grandes CN Winot Fira Apartments están situados a un kilómetro de la Plaza España de Barcelona y del Centro de Exposiciones Fira. Son apartamentos modernos, con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana. Los apartamentos B Grandes CN Winot Fira tienen balcón o terraza privada. Todos cuentan con cocina bien equipada con horno, microondas, cafetera y lavadora. Los apartamentos están situados a 850 metros del mercado de Sant Antoni, cerca del distrito del Raval. Las Arenas, una plaza de toros convertida en centro comercial, está ubicada en la Plaza España. La estación de Metro Rocafort se encuentra a 400 metros y está a solo tres paradas de las Ramblas y la Plaza Cataluña. Los autobuses del aeropuerto salen desde la Plaza España. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.